Hola, ¿qué tal? Excelente tarde, noche para algunos de los lugares que nos escuchan. Bueno, es un gusto saludarte. Te saluda tu amiga Karen Ancona desde Mérida, Yucatán, en México. Y, bueno, es un honor para mí poder estar en esta sala siempre compartiendo las mejores historias de vida, ¿verdad? De aquellas personas que hoy están teniendo mucho éxito. Y que están desarrollando un equipo al cual están apoyando. Y, bueno, hoy tengo el gusto de poderte presentar a una persona que he visto crecer desde muy cerca. Y, bueno, tan cerca que es mi estado vecino aquí en México, este caballero, ¿bien? Te quiero decir que es originario de Campeche, en México, precisamente, cerquita de Yucatán. Así que si vienen por aquí, estoy segura que van a tener un excelente anfitriones, tanto en Campeche como en Yucatán. Él es de profesión maestro de educación primaria. 35 años le dedicó su vida, como dirían mis queridos amigos, al magisterio aquí en México, ¿verdad? A la educación, desde el 2013, él es jubilado. Es una persona, además, deportista, apasionada del básquetbol. Y hoy, bueno, él encuentra una oportunidad de la cual él nos va a contar en un momentito cómo llega a ella. Y empieza a desarrollarse como empresario en el sector de los metales preciosos y los activos digitales, ¿bien? Hoy es líder uno en esta comunidad, en esta oportunidad empresarial. Y, bueno, caminando ahí para su siguiente escalón de liderazgo, una persona de servicio, una persona de verdad increíble. Además, ha sido participante de diferentes eventos, entre los que destaca los nuevos profesionales en Cancún, Quintana Roo, por supuesto, en mi hermoso país. Y te quiero decir que hoy te voy a presentar a un caballero de grandes valores, visionario, comprometido, determinado. Bueno, un caballero ejemplar, espectacular, además, gran amigo y queridísimo socio de esta comunidad. Te quiero compartir su frase. Enfócate en ayudar y tu recompensa se dará por añadidura. Liderazgo genuino, por favor. Dale los aplausos y recibe a nuestro querido amigo Luis Alejos, desde Campeche, en México. Bienvenido, amigo. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven, ya sea cerca o lejos. Mi corazón salta de alegría el simple hecho de que hoy estemos conectados aquí para platicar un poquito de la historia de este servidor. Amigo, te quiero decir que wow, dialecto maya es lo que nos acaba de compartir y ya nos dio la traducción, bueno, maestro de maestro, ¿sí o no? ¿Verdad? Qué lindo, no sé, a mí se me enchina la piel porque obviamente es mi cultura también. Y te agradecemos, bueno, que nos compartas esta bella bienvenida. También te agradezco que, pues, que hayas aceptado con todo gusto esta invitación que ya teníamos por ahí agendada un poquito antes y, bueno, por otros eventos de la comunidad. Lo cambiamos para el día de hoy, pero tú sabes que todo es perfecto. Así es. Feliz, feliz de tenerte en esta sala, amigo. Ya te estábamos esperando, bien. Y, bueno, como aquí el tiempo literalmente vale oro. Bueno, amigo Luis, yo te conozco, sé un poco de tu historia, pero la comunidad quiere saber, ¿quién es Luis Alejo? Correcto. Bueno, déjame darte una sorpresa, mi querida amiga, hermana Karen, que la edificación que hoy he recibido de su parte no es otra cosa más que simplemente le estabas hablando al espejo, porque tú eres una persona maravillosa, una persona a la que admiro muchísimo. La del tiempo que llevo conociéndote, no tengo más que decir que he recibido muestras de afecto, de cariño, y tú bien sabes que es respetuoso. Te voy a dar una sorpresa porque somos paisanos de nacimiento. Yo nací en un pueblito que está por el sur del estado de Yucatán, se llama Pustunich, pero a los 12 años fui a estudiar mi secundaria en una escuela, en un internado, en aquel tiempo que se llama San Diego en Tecach, Yucatán. Posteriormente me enviaron a estudiar mi educación normal al bellísimo estado de Yucatán. Ahí, allá terminé mi carrera de maestro, allá estuve durante 10 años. Pero, ¿Quién es Luis Alejos? Luis Alejos es el más chico de dos hermanos. Mis padres, a los que siempre honro, ya se nos adelantaron. Mi madre fue maya hablante, por eso yo sé la lengua maya. Ella, toda la vida me habló en maya y mi papá me hablaba en español. Yo actualmente trato de que mi nieto, que lo tenemos aquí cerca, de hablarle exclusivamente en maya. Yo a mi nieto no le hablo en español, porque quiero que la lengua maya se vaya preservando. Después de llegar al estado de Chiapas, que es un estado muy bonito, allá estudié en otro internado. Fueron cuatro años de estar conviviendo. Por eso, a los que somos maestros y que en algún momento hemos estado en las escuelas normales, rurales, nos hemos hermanado mucho. Y eso es un sentimiento hermoso, porque actualmente viajamos a muchos lados y a donde llegamos tenemos amigos y conocidos. Así que estuve trabajando en el estado de Chiapas durante seis años después. En total, diez años, porque cuatro fueron de estudio y seis estuve laborando. Precisamente un día como hoy, un primero de septiembre de 1980, inicié mi carrera. Inicié mi carrera como maestro. Así que hoy estuviera cumpliendo cuarenta y cuatro años de servicio, pero pues era mucho para mí y mejor decidí que las nuevas generaciones tengan también tu oportunidad, ¿no? Ya. Entonces, créeme que es una maravilla el hecho de haber tenido la oportunidad de conocer esos hermosos lugares. Cuando nosotros llegamos a nuestro lugar de ascripción, a mí me mandaron a los saltos de Chiapas, que se llama la zona escolar, se llama Tila, para los de Tabasco, Chiapas, parte de Campeche, creo que también Yucatán, sí saben de qué estoy hablando, del famoso señor de Tila, para los creyentes, ¿no? Pero de ahí me mandan a una comunidad que se llama El Paraíso. Y aquí hay una, algo, les quiero platicar una, pues una observación o una reflexión que yo, que yo siempre he hecho, de que para, la comunidad donde me mandaron se llama El Paraíso. El Paraíso, entonces, maravilloso. Pero recuerden que para llegar al Paraíso, primero hay que pasar un purgatorio. Así que nosotros caminábamos entre siete y diez horas por veredas, por terracería en aquel tiempo, para llegar a nuestra comunidad. Entonces, una vez que llegábamos a la comunidad, ya nos salíamos, ahí nos quedábamos, trabajábamos, ¿qué será? Un mes completo, y luego pedíamos permiso para poder salir a cobrar nuestros cheques y así estuvimos. Después de un año, me cambio a la zona de playas de Catafajá, que está más comunicado. Y a los seis años, me sale la gran oportunidad de poder venir a Campeche. Y a partir de 1966, que llego a Campeche, abrazo este hermosísimo estado, como un estado que me, que me adoptó, y que yo lo, lo igual, lo quiero muchísimo, porque, pues aquí están mis hijos y mi esposa, pues aquí estamos, aquí estamos. Es un poco de lo mucho, o, que, que te comento, de cuál ha sido mi historia. Guau, eso quiere decir que tienes mucha vocación, ¿verdad? Porque para pasar ese purgatorio, nada, ese camino que te llevaba al gran paraíso, yo creo que tú sabes de lo que se trata, ¿no? Esa pasión por enseñar, y bueno, por aquí en el chat ya leía que comentaban por ahí que estaban emocionados de que compartas tu historia como jubilado. ¿Qué pasa después del 2013 de la vida de Luis Alejos como profesional? Pues bueno, llega su momento de, de descanso. Además, tú si alcanzas una jubilación, entiendo, de jubilación, hoy no conocemos mucho las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos, ¿qué pasa después del 2013 con Luis Alejos? Cuando tengo la oportunidad de poder servir a mis compañeros desde el, una organización sindical aquí en Campeche, como responsable de, de, de trabajos y conflictos de primaria, estuve un periodo y al terminar esa, ese, ese periodo, eh, tomo la decisión de irme un año a mi escuela y luego decir hasta aquí. Decir hasta aquí porque, pues, primero, los tiempos van cambiando, eh, los, las, las cosas, eh, de tipo educativo igual, ya no, ya no era lo mismo a como nosotros veníamos desarrollándonos como, como maestros, como, como diré, yo fui, me jubilé como director de una escuela primaria y posteriormente tomo la decisión de que el quince de diciembre del dos mil trece fue mi último día. Fue mi último día, más a ratito si hay tiempo, pues, ahí en mi, en mi este, en mi testimonio, en algunas fotografías, les voy a mostrar lo, lo hermoso que fue ese día, pero, que el culminar de esta manera, la, la educación después de tantos años de, de una rutina de que te levantas, te vas, te regresas, eh, te desarrollas con alumnos, con padres de familia, con compañeros, maestros, llega el momento en que esa misma rutina, a mí, en lo personal, me cambió la vida, ¿por qué? porque, ahora me explico muy bien, esa expresión de que hay que cerrar ciclos, yo no cerré mi ciclo, yo no cerré mi ciclo en educación, porque cuando yo termino, el, el, me, me jubilo en diciembre del dos mil trece, y en, en, en enero del dos mil catorce, ya estaba enganchado en, en un multinivel y a, y a seguir trabajando, pero llega el momento en que mi mismo organismo me dice, hey, tienes que cerrar un ciclo, y me ha dado por dormir, tres semanas me la pasé como oso, durmiendo, tres semanas, solamente me levantaba para llevar a mi esposa a su trabajo, ponía el despertador a, a la hora que se ve que sale, voy por ella, regreso, y sigo durmiendo, y sigo durmiendo, y de la noche a la mañana fue como un despertar, y vamos, ahora sí, lo que venga, vamos, y empezamos a estar activos y activos y activos hasta el básquetbol me olvidé en esas tres semanas. Ahí fue donde entendí que verdaderamente sí hay que cerrar esos ciclos, cuando uno termina algo hay que cerrar para que pueda iniciar con muchas ganas el, 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 lo siguiente, lo que viene, por eso en mi vida pues he, he tratado de, de, de llevarlo de una manera apasionada, sí, eh, de una manera coloquial, si tú quieres, pero sí, definitivamente tengo que, que reconocer de que los ciclos hay que cerrar. cuando yo me jubilo y me engancho nuevamente, pues claro, me jubilé y me dieron un, un, un dinero, lo que yo había estado acumulando durante mis treinta y cinco, treinta y tres años de servicio, en mis dos subcuentas, la de vivienda y la del sistema de ahorro para el retiro, yo esa cantidad jamás la había visto en mi vida, pero y me lo entregan y Luis se pone loco y se le antojó de todo, de todo, comprar un carro, ir a la viviera Maya, comprar una tele, bueno, como quien dice, todo se antojó, pero que sucedió más adelantito, nuevamente Luis se quedó con una mano estirada adelante y la otra atrás, y ahora sí, a pedalearle, a venderle todo, hasta piedras pintadas, como dice mi, mi gran amigo, entonces, esa es una de las cosas en donde yo le puedo compartir a los, a los jóvenes que no se queden únicamente con lo que tienen, los que tienen algún trabajo formal, que es su, su plan A, no se queden con ello, desde ahora empiecen a emprender, hay muchas oportunidades, una de las cosas mucho, muy, muy difíciles es que estamos faltos de educación financiera, en las escuelas no se toca, en las escuelas no hay educación financiera, nos educan para administrarle el dinero a otros, pero no para, para crear dinero para nosotros, entonces, una vez jubilado, pues inicio a, a, a buscar emprendimiento, estuve en, en varias, y después dije, no, hasta aquí, ni uno más, ya me cansé de estar comprando, recalificando, y, no, ya no, ya, 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 hasta aquí, ya, ya se quedó, así que, eso ha sido un poco lo que yo he hecho después de jubilado, mi querida amiga. Les mentí, no me sabía toda la historia, porque ahorita estoy conociendo algunas cosas que no sabía, no sabía ese periodo de hibernación de mi amigo, pero sin embargo, qué interesante esto que nos compartes, ¿no? El hecho de, de ser necesario el poder cerrar, eh, pues, un ciclo que ya se había cumplido, en el cual, eh, pues tu objetivo ya estaba logrado, ¿no? Y, y también algo que, que eso sí, sí, sí recuerdo que lo habías comentado previamente, en algún testimonio por aquí en, en, en Mérida, Yucatán, que precisamente recibe una cantidad de dinero y pues, eh, falto de educación financiera, pues, como diríamos aquí en México, se los echó encima, y los disfrutó porque además eran suyos, los merecía, pero bueno, faltó un poquito de estrategia, ¿verdad? Y sin embargo, me dices también que empiezas a conocer un poco de lo que son las redes de mercadeo, de multiniveles a desarrollar, pero se volvió un poco cansado. y entonces, dicen por aquí, vender piedra es algo terrible para mi familia, Mariano, seguramente, Mariano, piedra, amigos, saludos, bueno, pero fíjense, fíjense qué interesante lo que nos comparte Luis, y agradezco que nos puedas dar esa enseñanza a través de tu, de tu experiencia, ¿no? Cómo, pues, hay oportunidades que pasan que de repente, pues, no las, no las sabemos aprovechar bien, o hay momentos de la vida, como dicen, hay momentos de pacas flacas, y así, ¿no? O sea, que la vida va fluctuando y que de repente, pues, no sabemos cómo operar en ese momento. Pero entonces, si Luis Alejo ya estaba cansado de estar en este rollo de las redes de mercadeo, ¿cómo es que llegas a esta oportunidad? Oportunidad de la cual, antes de que me contestes, amigo, quiero decir, que si hay invitados por aquí, no vamos a hablar precisamente de este proyecto, la persona que te invitó con mucho gusto posteriormente puede ampliar este tema, porque Luis tiene mucho que contar. Así que, compártenos, amigo, entonces, ¿cómo es que te decides sumarte a esta oportunidad? Bueno, ya como tomé la decisión de no continuar con ninguna red de mercadeo, pues, me puse a hacer otras cosas. De hecho, te platico, puse un puesto de panuchos aquí en la casa, y por cierto, no es por nada, pero eran los mejores panuchos que habían en Campeche y unos ricos caldos de pavo que algún día les voy a invitar a que lo prueben. Ya, soy la primera en la fila. Puse una lonchería aquí en Campeche con mi familia, mi esposa, mis hijos, de verdad que eso, eso es algo que me enorgullece mucho platicar, porque creo que a nuestros hijos les hemos enseñado a que no hay que cerrar puertas ni hay que dejarlos, siempre hay que buscar, siempre hay que luchar y siempre debemos ver hacia adelante de manera positiva. Justamente en estos estábamos cuando viene la pandemia y tristemente te cuento que tuve que cerrar mi puesto. Tuve que cerrarlo porque ya no, ya y estando en plena pandemia alguien que quiero agradecerle infinitamente el hecho de que se haya fijado en mí. Me refiero a mi amigo el maestro Fernando Zur. Una tarde me llama y me dice oye, me fíjate que tengo algo maravilloso para ti. ¿Cuál creen ustedes que fue mi primera respuesta? No, gracias, estoy fastidiado de lo mismo. No, amigo, mira, y a los pocos días me vuelve a llamar y me dice mira, dame la date la oportunidad de conocerlo. Mañana van a ir a Mérida, perdón, van a ir a Campeche, unos amigos de Mérida. Vamos a estar allá en la plaza, ve allá a las once de la mañana y después de que escuches la información, si no te late, amigo, me dices y ya no te vuelvo a morir. Como yo estimo mucho a esta persona, a mi queridísimo amigo Fernando, le digo va que va, órale, voy. Al día siguiente fui a la plaza y resulta que el que me da la presentación es nada más ni nada menos que ahora nuestro gran amigo Carlos Morales. Él me da la presentación y como siempre él muy atinado en sus comentarios una gran experiencia pero déjenme decirles que casi sí le entendí algo pero no mucho pero a mí lo que me enamoró de este proyecto fue ya no hay recompra y no hay más recalificación eso es una bondad muy grande que tiene esta 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 oportunidad para que nos podamos desarrollar y lo podamos hacer en el momento en que nosotros queramos allá nos ponen un Ferrari y cada quien le pisa el acelerador según según quiera entonces a partir de ese día después de que de que de que platiqué con el amigo Carlos Morales me habló Fernando me dice ¿qué pasó? ¿cuándo hay que invertir? pues de una vez bueno espérame espérame deja que llegue el fin de mes y lo y lo hacemos y dicho y hecho ya llega que no faltaban muchos días y tomamos la la gran decisión de emprender y aquí estamos y desde ese día me siento muy comprometido estoy sumamente enamorado de este proyecto y y este y mientras ahora sí que yo soy creyente en Dios mientras Dios me dé vida aquí estaremos aportando y ayudando a lo que quiera fíjate que me llama muchísimo la atención amigo lo que nos compartes una persona con experiencia con amplia experiencia en diferentes redes de mercadeo claro con una plataforma que responde a un multinivel pues se encuentra algo todavía más atractivo en un momento en el que ella había dicho hasta aquí no más verdad y que bueno la pandemia también sabemos que fue algo que cambió el el curso de muchos de nosotros verdad algunos pues nos flexibilizamos en nuestro trabajo algunos perdieron su empleo algunos cerraron negocios y otros aprovecharon grandes oportunidades porque no decirlo porque también fue un momento de oportunidad verdad y gracias pues a nuestro querido amigo Fernando que no se dio por vencido que está por aquí acompañándonos nuestro queridísimo amigo Fernando nuestro líder pues su insistencia lleva a a Luis así o sí conocer esta información que bueno ya vemos que él conecta con algo que ya estaba con su experiencia ¿no? él ya ya tenía una experiencia previa y vio digamos lo que era distintivo de esta oportunidad de este vehículo financiero así que guau qué visión qué qué enfoque y qué compromiso les quiero decir que Luis y parte de su equipo ahorita él nos dirá a cuánto cuánto de distancia está pero cada vez que hay evento en Mérida cada mes él viene con su equipo no importa que terminemos tarde no importa que él tenga que venir que son dos tres horas de o sea súper comprometido y bueno eso para nosotros es un indicador espectacular ¿no? de que él siempre trata de estar bueno pues ahí en los eventos aportando por ahí en el último tuvimos en el último tuvimos la oportunidad de tenerte en tarima si es correcto ¿verdad amigo? sí claro en el penúltimo en el penúltimo bueno así que guau cuéntame una cosa amigo de la educación a desarrollarte vamos a decir en otros emprendimientos ¿cómo se conecta esto con tu propósito de vivir? amiga si yo te dijera que de muchacho era era yo un una persona muy introvertida hasta te puedo decir que miedoso yo me daba pavor el que me vayan a escoger en la escuela para dar algunas palabras en público o alguna poesía o simplemente dirigirme a las personas yo no hablaba yo siempre me dediqué de lleno a jugar básquetbol ese fue siempre mi gran pues mi mi gran sueño era jugar eso jugar 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 pero en la medida en que escogí la carrera del magisterio empecé a vencer esos miedos empecé a vencer esos miedos cuando yo estoy en la en la escuela y ya pues por necesidad hay que hablar frente a los alumnos por necesidad hay que hablar frente a los padres de familia por necesidad hay que hablar en las reuniones yo era muy poco de hablar en en reuniones entonces yo ahí dije pues voy a ser siempre un maestro de banquillo que no aspira a nada yo no tenía sueños de nada porque la verdad me pegó muy fuerte el hecho de que desde los 12 años perdón 13 años quedé huérfano de madre y este y eso como que si me me ha me ha prestó el corazón y yo no había salido de mi casa y esas cosas en la medida en que yo me fui dando cuenta en donde están mis áreas de oportunidad amiga y empezar a trabajar en ello yo le agradezco muchísimo a las a las empresas de multinivel donde yo estuve porque algo 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 me me aportaron en la vida algo pude aprender me enseñaron a a reconocer mis áreas de oportunidad y cómo poder iniciar a a irlo superando en la interacción entre la educación educación pública por así decir y la y compaginarlo con este esta magnífica oportunidad sencillamente yo me me he dado cuenta de que tengo las herramientas de que me he apropiado de estas herramientas de qué manera acercándome con personas que saben apalancándome de 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 amigos que 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 me orientan para para continuar en ello expresar lo que siento hacer a un lado ese miedo ese pavor para hablar no sé si recuerdas que la la última vez que estuvimos en sala te decía yo digamos nervioso pero también he aprendido algo he aprendido algo de que los nervios siempre van a existir porque si no existieran no sientes no te apasiona y y un un una persona que que conocí en una de las empresas decía ustedes creen que el toro no tiene miedo cuando sale al ruedo ustedes creen que el torero no tiene miedo cuando sale al ruedo si es si el toro o el torero los vence el pánico y se quedan trabados no hay nada perdón por por esta comparación pero si los dos vencen su miedo pues hacen una gran para los que los que los que los que han los conocedores del del de la tauromaquia no y respetos para al que le guste y al que no le guste solamente lo tomo como como una analogía para 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 hacer entender de que si el miedo no los paraliza podemos lograr grandes cosas entonces ese ha sido una de de mis de mis aciertos el ir venciendo el miedo paulatinamente yo a pesar déjenme decirles a pesar de 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 este de mis acabo de cumplir sesenta y tres años todavía me cuestan algunas cosas todavía no crean que 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 no tengo miedo claro que tengo miedo pero eso no me paraliza y yo continúo trato de 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 orientar a mis amigos trato de servir soy presidente de una asociación civil de jubilados y que solamente nuestra única finalidad es ayudar a los compañeros para que logren cosas que que verdaderamente les beneficie yo quiero muchísimo a mi familia a mis sobrinos a mis hijos a mis hermanos a todos que más quisiera poder ayudarlos a todos y cuando he podido lo he hecho de mil amores pues eso eso es lo que lo que me ha llamado la atención y en lo que yo me he basado para poder hacer ese match entre la educación pública y actualmente este emprendimiento vencer el miedo y pensar siempre en ayudar pensar siempre en ayudar ¿por qué? porque se acordarán de cuál es mi frase favorita ¿no? ayuda siempre y tu recompensa se dará por año no todo es dinero claro que queremos dinero pero tener la amistad de alguien como tú amiga de alguien como como todos nuestros socios de Mérida que nos han abierto su corazón como de todo el mundo de Argentina de Uruguay de de Paraguay de Colombia que primero Dios por allá estaremos en el mes de marzo eso eso no hay con qué pagarlo eso no hay con qué pagarlo entonces eso es algo que 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 se queda en el corazón y que ahí se queda permanentemente por eso siempre que 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 puedo dirigirme a a alguien siempre trato de de decirle vamos hacia adelante positivo 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 porque lo negativo ya lo traemos ese grillito que está aquí que nos dice que no podemos eso ya está ahí pero también debemos tener ese angelito aquí que nos dice que si podemos y hacerle más caso al angelito y vamos adelante esas son las cosas maravillosas que nos da el poder compaginar esta estas dos acciones no sé si te respondí lo que me preguntaste y claro por supuesto fíjense qué lindo esto que nos comparte para nosotros siempre el maestro Luis verdad pero nuestro amigo nuestro socio tremendo líder como el servicio la vocación de la educación lo traslada a esta oportunidad pero también nos deja ver ese lado que a lo mejor de repente idealizamos aquellos que vemos detrás de la pantalla nuestros líderes y Luis nos dice no yo también tengo miedo de repente de hablar en público de pararte en una tarima claro que ni lo parece verdad ni lo parece verdad oye te parabas frente a cuantos estudiantes así que parecería una transición sencilla ¿no? pero es diferente el escenario sin embargo conserva ese espíritu de servicio el poder pues ahora sí que compartir sumar a la vida de los demás y bueno además en gratitud con las personas que nos rodean que dijiste algo muy muy importante no se trata solamente de ganar a quien le molesta ganar ¿verdad? pero tener grandes amistades rodearse de personas que valen yo diría que más que el oro ¿verdad? por aquí veo a personitas que conozco que aprecio con todo mi corazón y bueno a todas aquellas que aunque no las conozca en persona siempre están aquí en la sala brindándole apoyo a aquella persona que estamos conociendo como hoy que estamos conociendo más la historia de nuestro querido amigo Luis ¿verdad? por supuesto ya había Campeche en primera fina ¿verdad? allá les veo amigos ustedes saben quiénes son muy bien gracias 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 siempre y todos los que puedan estar aquí compartiendo y aprendiendo bueno de este espectacular ser humano y entonces cuéntanos amigo ya pasó la época de la hibernación ya pasó la época de los mil emprendimientos ya pasó la época de la pandemia y ahora ¿cómo se divide la agenda de Luis? ¿a qué dedica su tiempo Luis? mi mi agenda ahora sí que es una agenda muy cargada porque ahora sí que como se dice coloquialmente solo me falta ponerme en la esquina a vender mangos y ya con eso cerrar el día ¿no? pero pero todo bien porque pues hay que estar pendientes de la familia ¿verdad? y aquí quiero agradecer infinitamente a mi esposa que me apoya mucho en este sentido a mis hijos por acá veo a mi sobrino Jesús que gracias por estar Reinaldo todos 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 los que hoy me acompañan Fanny Luis todos todos grandes amigos ¿qué les puedo decir? mi agenda está dividido en muchas partes ¿no? pero algo importantísimo y que no quiero dejar pasar la oportunidad de compartirle es que cuando tú encuentras un tesoro mi queridísima amiga Karen cuando tú encuentras un tesoro dime o que díganme amigos ¿a quiénes se los quieres platicar? quieres correr con las personas que más quieras en el mundo a tu familia a tus amigos cercanos ¿para qué? para que entre todos algo podamos hacer para que ellos si yo lo estoy viendo lo estoy palpando yo también quiero que a ellos les vaya bien yo también quiero que ellos lleguen yo también quiero que ellos triunfen y ahí es donde uno abraza el compromiso que a veces no me dejarás mentir amiga que no tienes ganas de que de lo que menos tienes ganas es de de ir a compartir con alguien que está que está requiriendo de un apoyo a veces tienes dolor a veces estás enfermo eso es el precio que muchos no quieren pagar y es el precio de nosotros quienes nos comprometemos con la gente con que a las personas que nosotros invitamos a esas personas que queremos compartirles esta oportunidad con ellos nos tenemos que abrazar y caminar hombro hombro con hombro aquí en Campeche de verdad que en últimas fechas hemos visto como como vamos creciendo hemos visto ese gran apoyo de todos 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 nuestros socios de Mérida de verdad que nos afapachan mucho de los de los amigos de Cárcega que vienen a solidarizarnos con nosotros igual nosotros con ambos lados porque esto tiene que ser recíproco como la campana dando hoy entonces qué es lo maravilloso lo maravilloso es construir esas relaciones sólidas para que tú puedas salir avante con el trabajo que tienes que hacer yo por ejemplo en las mañanas los días les platico así rapidito los días lunes tengo ya calendarizado mis reuniones en la asociación civil de 10 a 12 después de las 12 del día vamos a apoyar a la gente a compartir a a veces terminando la la asociación a casa y en la tarde nos reunimos en el café con los amigos para hacer llamadas hacer invitaciones dar presentaciones lunes miércoles y viernes esa es la rutina actualmente los días martes de 12 y media a 6 y media de la tarde estamos en el en el restaurante del hotel plaza aquí en campeche dando presentaciones segundas citas y todo todo dar seguimiento a lo que hemos estado haciendo los días viernes estamos yendo a un municipio que se llama Jopelchen por cierto por acá está nuestra amiga Lely a quien saludo con mucho cariño a Federico Antonio a todos ellos que han abrazado este proyecto mis dos compañeros carlos y la maestra Argelia Argelia Novello ellos nos están ayudando allá entonces que tenemos que hacer tenemos que ir los viernes los viernes estamos yendo a Jopelchen para dar el apoyo los sábados al hotel plaza o a dar seguimiento a algunas algunas citas pendientes que tengamos esa más o menos así a grandes rasgos es la agenda que vamos que vamos manejando hasta hace cuatro años en la noche a jugar básquetbol ahora ya no puedo ya la rodilla ya me dijo pero a grandes rasgos eso es lo que estamos haciendo amigos o sea que eso de jubilarse descansar pues quieres decir que esta es una gran oportunidad pero también hay que trabajar ¿verdad? y no dejas de enseñar desde luego que no es solamente continuar continuar pero desde otra faceta porque nosotros hemos sido muy claros nadie nadie aquí no hay magia aquí hay trabajo aquí hay organización aquí hay seguimiento aquí hay presentaciones aquí hay eso ese día a día que tenemos que ir haciendo no hay magia la magia se da en nosotros cuando podemos sacar esa energía hermosa que tenemos para compartir con los demás porque eso eso es algo que que siempre hay que hay que hay que dar hay que dar hasta que duela porque si estoy totalmente convencido de que es la única manera en que podamos cambiar el mundo nosotros queremos cambiar el mundo primero tengo que cambiar yo primero tengo que ayudarme a mí mismo y después poder ayudar a otros qué grande esto que nos compartes en realidad creo que a veces pensamos que cuando uno llega a una etapa de la vida dice ya no aprendo más ya me las sé todas y escuchar esto de ti amigo de verdad que nos que nos nos inspira y nos impulsa porque primera nunca es tarde para seguir aprendiendo verdad o aprender algo nuevo pero además también escuchamos en tus palabras gratitud esfuerzo constancia compromiso y esto es súper espectacular me encanta me encanta me encanta lo que nos compartes en realidad tenemos yo sé que tenemos muchas muchas cosas que seguir compartiendo todavía nos queda tiempo por suerte porque siempre me agoto el tiempo por aquí amigo ya sabes bueno y cuéntame una cosa hoy tu equipo dónde está ubicado por cuántas personas se conforma en números no pasemos toda la lista pero cuéntanos y cuál es el futuro que tú le ves a tu equipo bueno amiga este aquí en en Campeche los que nos hemos comprometido de manera así muy muy formal a desarrollar este este emprendimiento pues los que siempre nos reunimos somos como entre ocho diez personas que que siempre estamos juntos que nos podemos tener desacuerdos pero siempre nos acordamos de lo que decía nuestro coche financiero Alejandro Taracho cállate estamos creciendo ¿no? esto es algo que que este que duele pero seguimos creciendo todos ellos yo quiero agradecerle mucho a a a a mi amigo Luis Alpuche con él desarrollé un network marketing antes de de llegar aquí y lo estuve buscando muchos muchos años pero no lo no lo encontré hasta que Dios lo puso en mi camino y aquí estamos aquí estamos con con su energía tratando de sacar adelante y con él tuve la oportunidad de conocer a más que de de conocer de cerca a su familia a mi amiga Fanny a su señora madre que de verdad la honro porque con la edad que tiene tiene más energía que yo y este y de manera especial a a mi a mi querido amigo reinaldo a José Luis Mech a nuestra amiga este Silis y Lene Calderón que se ha sumado al equipo y a y a todo Alfredo Alfredo te puedo decir algo si no sé si creo que la mayoría somos socios de acá pero que Alfredo ni siquiera vamos a decirlo así ni siquiera es de nuestra línea pero hemos hecho una hermandad con él que nos ponemos a sus órdenes y él nos ayuda muchísimo porque quiero honrarlo por la capacidad que tiene para 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 el trabajo en las cuestiones de digitales es es un genio para eso y de verdad lo queremos honrar y honrar a todos los que los que nos nos ayudan aquí en aquí en Campeche no si alguien se me escapa ofrezco una disculpa pero pero créeme que que hemos estado haciéndolo lo hemos estado haciendo con ganas y y de y de mucho corazón y creo siento que muy pronto va a detonar Campeche va a detonar Campeche y sus alrededores porque lo hemos estado trabajando tenemos un socio en en Ceiba Playa mi amigo Eduardo que pues ya pronto vamos a estar nuevamente con ellos y vamos armando más más y más y más y más días para acudir a apoyar a los a los que quieran que se les apoye esto me lleva a la a la conclusión de lo que veníamos diciendo de que si estamos día a día dicen que la gota rompe rompe hasta la roca la gota del agua rompe hasta una roca así que así tenemos que ser nosotros constantes y con la gota siempre en el mismo lugar para que podamos salir adelante gracias gracias amigo gracias yo sé que campecha no no va a detonar yo siento que campecha hace rato que está iniciando esa detonación que va a ser un eco así de esas explosiones enormes porque tiene bueno personas como tú personas como nuestro querido reinando como nuestro maestro fernando verdad que siempre están al pie del cañón y apoyando al equipo desarrollando impulsando quiero preguntarte algo amigo algo que acabas de comentar y me encanta cómo cómo están trabajando este cambio vamos a decir me refiero a cambio a todo lo que es el manejo digital sí que de repente a lo mejor no nos sentimos los más tiliestros no en ello pero qué qué hace que Luis Alejos no se detenga ahora sí que como dicen allá en el terroño guay le dice pero en el mero en el mero centro de mi corazón porque allá sí me sí me me llegó hasta lo más profundo de mi corazón porque nosotros somos de 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 timbomba de de valero somos de 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 ese de ese tipo de juegos ahora los niños ven un teléfono y hasta saben qué le van a hacer saben cómo moverle no ha sido un reto muy grande muy muy grande muy grande de hecho este todavía hay ratos que casi nos ponemos a llorar por la por los retos que tenemos que superar porque nada más imagínate que hay que hacer la nueva igual madre mía y que eso que es y y pues pues vamos a apalancarnos no nos vamos a quedar nosotros vamos adelante a quien con quien tenemos que recurrir no pues nuestro ángel guardián que es este un angelito negro que está en escárcega oye Fer fíjate que hay esto ahorita amigo ahorita amigo de verdad yo a Fernando le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto porque nos apoya a cualquier hora a cualquier hora le he hablado a las doce de la noche y le digo disculpa no 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 todavía no me duelo y a esa hora me explica alguna entonces eso que dices para nosotros de verdad es un reto muy grande nosotros tenemos socios que prender la computadora y entrar a la presentación es todo un peregrino pero lo hacen no se quedan y van adelante como a veces me pasa a mí parece que estás tragando maíz del pollito con un dedo voy escribiendo pero lo hacemos caminamos y vamos aprendiendo hoy te puedo decir no soy la octava maravilla del mundo pero hay cosas que yo ya manejo y como yo ya lo manejo entonces ya me puedo duplicarlo con mis con mis socios que eso es lo lo más maravilloso y que siempre siempre se se escuchan las capacitaciones de verdad lo que lo único que nos da libertad es la duplicación eso es lo que nos da libertad porque si no en lugar de tener alegría nos vamos a esclavizar y va a llegar el momento que nos vamos a cansar y vamos a estar ya buscando la salida ¿no? pero sí ha sido un reto muy grande muy grande pero ahí vamos no nos paraliza no nos quedamos paralizados le vamos buscando y estando a perder se aprende lo malo que a ti si echas a perder si tiene un costo a veces un poco alto ¿no? pero pero bueno ahí vamos caminando gracias perdóname por tocar la llaga ¿no? diríamos por echarle limón a la herida pero creo que es algo importante para nuestra comunidad el saber que todos estamos viviendo diferentes procesos y que todos estamos aprendiendo cosas nuevas y a lo mejor muchas personas pensarían oye pero Luis es maestro tantos años de servicio sí claro pero también hay cosas que están totalmente evolucionando muy rápido ¿no? y también tienen sus sus retos y esto es importante lo que nos acaba de mencionar eso no lo detiene no lo detiene ni a él ni a otros socios de esta gran maravillosa estructura que a lo mejor pues tienen otras ocupaciones ¿verdad? pero sobre todo tienen ganas de aprender y se dejan guiar ¿verdad? y se dejan acompañar y eso es algo es algo que les aplaudo y que me encanta porque bueno aquí estoy viendo a mi amigo Fernando ¿no? que ya me dijeron ya le dijeron angelito negro maestro bueno pero pero bueno también el maestro Fer pues ha puesto empeño en no quedarse atrás ¿no? y seguir aprendiendo y a lo mejor dicen por ahí a lo mejor a unos como como dice el maestro ¿no? nacieron con el teléfono en la mano ¿no? y pueden aprender más rápido a lo mejor yo lo voy a repasar dos tres cuatro cinco veces o me va a costar un poquito más de tiempo pero lo importante es no detenerse y eso es algo que este gran testimonio nos comparte gracias gracias Luis y bueno yo como siempre ignorando el reloj seguimos aquí maravilloso cuéntame algo amigo ¿qué qué proyección futura tienes tú con esta oportunidad? ¿qué futuro le ves a esta herramienta que tienes hoy en tus manos? pues mira mira Karen creo que por la los viejos archivos que uno tiene cuando uno llega a algo desconocido porque para mí a mí me gustó pero era totalmente desconocido para mí y más cuando cuando entramos a y nos hablan de temas que SN que el que el equity que madre eres tanta ¿dónde me vine a meter? y bueno ¿qué es eso? ponemos a a investigar a a preguntar y ya le aprendimos bueno pues vamos a seguirle pero si el año siguiente criptomonedas dios mío ¿y esto qué es? y luego NFT y luego alfabeto no alfa a ver espérenme espérenme me acomodo una cosa en mi cabeza para que yo pueda para que yo lo pueda ir entendiendo ¿no? pero la verdad ¿qué proyección veo? pues ahora sigue como 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 dice una una expresión allá de un al infinito y más allá al infinito y más allá porque vemos la súper acertada decisión y la dirección de esos dos seres que son nuestro presidente Dimitri Accianovi es nuestro director de desarrollo que han tenido una acertadísima dirección y aparte nos va llevando de la mano para que nosotros nos demos cuenta de que esta oportunidad va más allá va más allá de 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 algo trivial esto es algo que si así lo deciden nuestros nuestros hijos y nuestros nietos también ellos pueden pueden llegar a beneficiarse de esta gran oposición por eso ¿cuál es mi proyección? de que esto no va a detonar ya detonó y vamos por más y vamos por más y vamos por más que eso nos da muchísima muchísima seguridad y nos da muchísima alegría sobre todo el tener herramientas para poder para seguir construyendo el futuro que queremos tanto para nosotros como para nuestros hijos como para nuestros nietos gracias amigo me encanta la emoción que imprime porque si algo tiene nuestro querido amigo Luis es una transparencia increíble ¿no? el compartirnos de wow fíjense cómo esto avanza fíjense cómo vamos ahora sí que disparados como cohetes ¿no? y aprendiendo cada vez más terminología pero tu visión es muy grande muy grande amigo y bueno yo sé que por ahí vamos a estar caminando juntos en este gran proceso yo estoy esperando ese liderazgo dos que yo sé que está muy cerca está muy cerca y vamos a estar aquí compartiendo ese logro ¿verdad? y así así vamos a estar creciendo en equipo amigo querías compartirnos algunas imágenes creo por ahí sí 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 a ver se los comparto tantito ahorita nos va nos va a compartir unas imágenes que por supuesto quería quería aquí bueno dice por ahí nuestra querida amiga Lidia para que no no crean que es chisme aquí les va a compartir un poquito de lo que es su testimonio fotográfico si quieres ponerlo ándale modo presentación excelente adelante aquí está lo que yo les decía que siempre he sido un apasionado en el básquetbol aquí estaba en la en el equipo en la selección de la normal donde yo donde estudié en esta en esta parte este fue el último equipo en el que jugué maxiveteranos hace cuatro o cinco años estos estos que aquí ven fue mi personal docente que me despidieron en el dos mil dos mil tres todos ellos maestros intendentes personas que 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 honro y que siempre les guardo un gracísimo recuerdo y estas imágenes que me llenan el alma siempre que las veo porque a los niños no se les puede engañar si tú tratas bien a un niño ese niño va a ser eh te va a demostrar su afecto y y no hay no hay forma de cómo de cómo ocultarlo yo fui de los directores que se paraban en la puerta y recibir a mis alumnos o los alumnos de la escuela con una con una sonrisa porque yo no sé cómo viene de su casa ese niño yo no sé si si en su casa hubo desayuno no hubo desayuno hubo tranquilidad hubo alegría hubo tristeza no lo sé pero yo recibirlo con una sonrisa creo que me me da una tranquilidad y ellos inician su día viendo de que hay cosas buenas y de que ellos son seres extraordinarios ya aquí es donde empezamos a empezamos a ya abrazando el proyecto aquí compartiendo la oportunidad con nuestro amigo Fernando aquí estamos con Luis Mech y aquí estábamos en Ceiba Playa aquí compartiendo más este oportunidades empezaron a llegar las bonificaciones que la verdad es algo que nos llena de gusto recibirlos pero hay que trabajarlo aquí no hay más que aquí el que no trabaja complicado que le llegue la bonificación aquí es cuando adquirimos los Bitcoin perdón los Bitcoin en el 2021 que fue una de las más extraordinarias inversiones que hicimos porque posteriormente se cambiaron por la la G de Dow que es una moneda que tiene muchísimo muchísimo valor y aquí cuando fuimos logramos ser ejecutivo oro aquí fue cuando estuvimos en en este en Cancún en los nuevos profesionales escuchando la esa gratísima exposición de nuestro amigo Carlos aquí estamos en espera de 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 ingresar al 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 auditorio donde fue aquí estamos esperando el amigo mariano fernando todos estamos aquí y aquí con este extraordinario ser humano nuestro nuestra inspiración en este emprendimiento antonio garduño una de las personas que más saben aquí es carlos morales y aquí escuchando alejando zaracho y aquí estamos aquí estamos esperando aquí está aquí está su servidor aquí está reinaldo y aquí hay varios del equipo de campeche que estamos así que no pueden decir que no estuvimos que sigue que sigue a mí me encanta viajar esta es una fotografía que esto blanco que ven aquí pareciera nieve pero no son gaviotas que todas las tardes pintan de blanco las orillas del río palizado es un espectáculo único que de verdad cuando tengan la oportunidad de visitarlo háganlo no se van a arrepentir es un lugar hermosísimo aquí con con mi inspiración con mis motores aquí todavía este me faltaron mis dos hijos que viven en 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 seguimos creciendo indudablemente esa casa que ya estamos próximos a iniciar la construcción compartir con con emoción y con alegría para construir grandes cosas que me hagan tener una vejez tranquila y poder disfrutar de esta ese hermosísimo ser humano que tengo aquí que es mi nietecito él está aquí con nosotros y es el que va a ser el niño mayer así que a grandes rasgos amiga este es mi mi testimonio de todo lo que hemos hecho de qué es lo que hemos logrado conjuntar y pues aquí estamos aquí estamos siempre la orden siempre que se necesite recuerden que en gampeche tienen un amigo para servirle gracias amigo en verdad es que me emociona muchísimo porque estoy viendo ese crecimiento estoy viendo una persona que no se detiene por nada una persona que en realidad tiene una visión espectacular un compromiso un servicio maravilloso un corazón enorme y pues siempre agradecida agradecida de de ustedes creo que pudieron notar que traspasa la pantalla esa sencillez ese cariño con el que siempre siempre Luis Alejos pues nos comparte nos contacta y nos inspira así que amigo en verdad estoy agradecida yo por mí me quedo aquí muchísimo más tiempo verdad esta comunidad ha sido bendecida con tu presencia espero que esta sala haya sido pues de tu agrado y créeme que para esta comunidad ha sido una gran inspiración un gran ejemplo en el que nos compartes y por supuesto ahí estaremos para la inauguración de esa casa en donde seguramente van a ser los ricos panuchos de el que no conozca los panuchos por favor tiene que venir a Yucatán a Campeche a probar nuestra gastronomía que es tan deliciosa así que encantada amigo muchísimas gracias algo que nos quieras decir antes de cerrar esta sala pues solamente agradecerles su acompañamiento agradecerles el hecho de que hoy estemos aquí cuando se pudieron haber tomado otras actividades el hecho de escuchar y pensar yo quiero dejar muy en claro algo el pueblo donde yo nací cuando yo salí tenía 1200 habitantes ahorita ya tiene más si ese pueblerino ha logrado llegar hasta donde está que es apenas el inicio de algo que va a ser muchísimo más grande si ese pueblerino lo ha logrado cualquiera lo puede lograr solamente hay que dedicar solamente hay que disciplinar solamente hay que ser constante y hay que hay que compartir desde el corazón abrir nuestra nuestro corazón a las personas para que ellos puedan ver que la única finalidad que nosotros tenemos es ayudar 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 y ayudar gracias 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 nuevamente amigo en verdad que estamos maravillados con tu testimonio me honra en tu presencia me siento muy feliz muy satisfecho muy contenta y sé que te vamos a tener aquí más adelante queda abierta esta invitación porque yo sé que quedan muchos escalones más de liderazgo que compartir juntos y pues te abrazo les abrazo hasta Yucatán o hasta donde estén les mandamos un enorme beso y no se olviden que aquí ustedes hacen este espacio de soñadores ustedes son el motor de espacio de soñadores y el próximo puede ser tú gracias 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 nos vemos en próximas emisiones de nuestro espacio de soñadores gracias y saludos a todos gracias 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 y saludos y saludos a todos